Este es el nuevo balón de la NBA y no tiene aire, lo que significa que nunca tienes que inflarlo porque está lleno de agujeros. Pero los jugadores tienen una historia con cambios de balón que no han resultado bien, causando pelotas en el aire, airballs, enojo y sangrado. Entonces, ¿qué tiene de especial este nuevo balón de aspecto futurista que parece que no se puede usar al aire libre y por qué la NBA quiere correr ese riesgo nuevamente? Vamos a descubrirlo por qué este balón podría romper a la NBA y cambiar la forma en que jugamos baloncesto para siempre. Pero para empezar necesitamos entender cómo ha cambiado el balón de la NBA a lo largo de los años. Desde una pelota de fútbol de 1881 hasta el balón de cuero de grano completo de Spalding en 1983. Más recientemente la NBA cambió el balón en 2021 a Wilson y al comienzo de la temporada los jugadores estaban fallando tiros terriblemente. ¡Espera, espera! Apenas un mes después del inicio de la temporada, Damian Lillard estaba lanzando con un 23% desde la línea de 3 puntos. La liga tenía su peor porcentaje de triples desde 1998 y la mayor cantidad de pérdidas de balón desde 2006. Paul George dijo que no tiene el mismo toque o suavidad que el balón de Spalding. Verán, este año habría muchos lanzamientos malos y hubo por supuesto los jugadores se adaptaron. El balón solo cambió de fabricante, pero esto no fue reinventar el baloncesto. El material de balón se mantuvo igual. Cuando la NBA cambió el material por última vez, hubo una reacción aún peor. Pero entendamos de qué está hecho este nuevo balón porque estos nuevos serán impresos en 3D a partir de un polímero elastomérico. Básicamente algo similar en estructura molecular al caucho natural. El balón todavía tiene los 8 paneles como un balón de baloncesto tradicional, incluyendo las costuras, pero ¡oh sí! Tiene agujeros hexagonales. El mayor desafío fue lograr un rebote similar a otros balones de baloncesto. Los balones actuales funcionan de esta manera. Cuando hacen contacto con el suelo, se comprimen, lo que empuja el aire dentro del balón. El aire empuja de vuelta contra el suelo, dependiendo del nivel de presión del aire dentro, y el balón rebota. Pero sin presión de aire, estos nuevos balones son más como esas pequeñas pelotas saltarinas que se venden en las tiendas. Cuando el balón golpea el suelo, las cadenas poliméricas de la goma se enrollan y se estiran, como un resorte, lo que hace que el balón rebote de nuevo. Wilson tardó varios años en encontrar el material adecuado que proporciona un rebote consistente similar a los balones actuales. La principal ventaja de esto es que no tienes que preocuparte porque el balón se desinfle o explote. Kenny Murray Jr., el jugador de la NBA que hizo un mate con este balón, que está rebotando el balón aquí mismo, dijo que se sentía como una pelota de cuero normal. Según Wilson, han probado rigurosamente el balón, incluso golpeándolo con un bate de béisbol, para asegurarse de que sea resistente. Pero esperan evitar los errores que ocurrieron hace 17 años. La última vez que la NBA hizo un cambio tan drástico usando la ciencia fue en 2006, cuando cambiaron de una pelota de cuero a la microfibra y rompieron la NBA. Spalding afirmó que había escasez del cuero requerido para los balones ya existentes, por lo que recurrieron a otro material y llamaron a estos balones cross-tracking. También dijeron que estos nuevos balones eliminarían el periodo de adaptación que necesita una pelota, pero apenas un mes después del inicio de la temporada, los jugadores ya tenían algo que decir. Como Shaq, quien dijo que se siente como una de esas pelotas baratas que compras en la tienda y que quien lo haya hecho debe ser despedido. El MVP Steve Nash dijo que, Me destroza los dedos. LeBron dijo que, Lo odio. Incluso el mejor tirador de la NBA en ese momento, Ray Allen, dijo que, Tengo que ponerme constantemente loción en las manos porque los dedos se me están agrietando y eso me está causando cortes en las yemas de los dedos. Espera, ¿por un balón de baloncesto? Y no fue el único. Jason Terry mostró a los reporteros lo que parecían cortes de papel en sus dedos. Eddie Curry afirma que se le quedó pegado en su dedo medio. Dirk dijo que le hizo sangrar las manos. ¿Cómo pudo Spalding equivocarse tanto? En realidad es bastante similar a cómo Wilson está abordando este nuevo balón. La tecnología de tracción cruzada se utilizó en los dos últimos fines de semana de All-Star. Y en el trato, los jugadores retirados Mark Jackson, Steve Kerr y Reggie Miller lo probaron, pero los jugadores de la NBA nunca estuvieron involucrados en el proceso. La NBA presentó una queja tan solo un mes y medio después, diciendo, le has mostrado a los jugadores una gran falta de respeto. LeBron incluso dijo que, lo único que amamos más es al baloncesto, ese fue mi mayor problema. ¿Por qué cambiar algo que significa tanto para nosotros? Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, no quedó convencido por la NBA, diciendo que, el balón se estaba desempeñando de manera extraordinaria. Y encargó a físicos de la Universidad de Texas que probaran el balón, y lo que encontraron demostró que la NBA estaba equivocada. El balón de tracción cruzada retenía más suciedad y era más resbaladizo, cuando absorbía cualquier humedad como el sudor. Pero quizás lo peor de todo es que encontraron que el balón rebotaba entre un 5 y un 8% menos que el anterior, y era 30% más errático en su rebote. Y así, David Stern, Spalding y la NBA se vieron obligados a retirar el balón. Pero esto no está muy lejos de lo que estamos escuchando sobre el nuevo balón impreso en 3D. Es más sostenible y se puede recrear sin variantes, pero algunas personas han tenido contacto con estos nuevos balones y, según este pequeño clip, no parece que rebote de manera similar al balón actual. Incluso aquí el balón no rebota realmente cerca de la cintura. Los comentarios de las personas que lo probaron dijeron que le faltaba la suavidad de un balón tradicional. Pero lo que no hemos mencionado, y tal vez sea la mayor preocupación y algo que Wilson ha evitado mencionar, es cómo funciona el lanzamiento. He buscado por toda la web, he visto todo lo que Wilson ha dicho. Primero las experiencias con el balón, incluido el Wall Street Journal, pero ninguno de ellos ha tocado cómo el balón viaja por el aire. Porque el aire está constantemente pasando a través del balón y no en su contra, y hay menos resistencia al aire. En exteriores, donde la gente está acostumbrada a más resistencia al aire, las condiciones harán que el balón corte el aire de manera similar a los anteriores. Lo cual es genial, pero ¿cómo se desempeñará en interiores? Hay 5 problemas potenciales que veo. Así que si estás disfrutando del contenido, suscríbete. Pero primero, la falta de resistencia al aire cambia por completo la fuerza en el balón. El segundo problema es la consistencia del rebote. Wilson está abierta a tratar de producir más de estos balones de baloncesto para que más personas los prueben, pero no son perfectos. Pero como hemos visto, el rebote no es bueno y no hemos visto suficiente como para llegar a una conclusión. Me vienen a la mente varias preguntas sobre si el balón recogerá más o menos suciedad en exteriores y si la sensación del balón causará que se recoja más suciedad, como la tracción cruzada, lo que me lleva a mi tercer problema. La suciedad y el sudor pueden depositarse dentro del balón y cambiar el juego con el tiempo. Esto podría hacer que el flujo de aire a través del balón sea un poco diferente y que el balón sea más desequilibrado, incluso por lo más mínimo debido a esa estructura con agujeros, especialmente en exteriores. Relacionado con mi cuarto problema, ¿cómo afectará el patrón del astómetro al agarre? Con menos superficie y menos puntos de contacto para los dedos, debería hacerlo un poco más difícil y en un juego de la NBA cada pequeño porcentaje juega un papel. Quiero decir, hemos visto a jugadores no poder levantar el balón y eso podría empeorar. ¿Significa esto que veremos más pérdidas de balón? Wilson ya ha declarado que estos balones no están listos para la NBA, al menos por ahora, pero si la historia nos ha enseñado algo, las apariencias son suficientes para dar luz verde. Pero el quinto y último problema es el lanzamiento y cómo se están llevando a cabo sus pruebas, ya que ha sido bastante vago. Cuando haces un cambio tan drástico de una sola vez es cuando ves reacciones adversas, pero una cosa está clara, si no involucras a los jugadores, este balón también será otro fracaso. La notificación del día va para la OG desde el primer día. Mary Jo, quien solo quiere ver a Curry lanzar con estas nuevas pelotas, gracias por el apoyo diario. Si quieres saber cómo Jockets explota a los medios de la NBA, hay un video aquí. Y si aún sigues aquí es porque quieres venir y formar parte de esto. Yo lo sé.